TVU Noticias Tarde ¡Suscríbete al canal! 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 La antigüedad de los vehículos para poder ingresar, o sea, del requisito de los vehículos, tiene que ser igual que los taxis. La ley plantea que las empresas de aplicaciones deben inscribirse en un registro donde debe estar la información de la empresa, conductores y vehículos. Las EAD deben estar constituidas en Chile y contar con seguro para conductores y pasajeros para poder operar. Los conductores deben contar con licencia profesional y se da un plazo para que las puedan obtener. Se permite que los taxis puedan incorporarse a las aplicaciones. Habrá un catálogo de infracciones y sanciones para las EAD y para los conductores. Intentamos contactar a la Seremia de Transportes, pero se nos informó que no se referirá en estas temáticas. No se trata de un tema nuevo, en ningún caso, ya en julio se discutía sobre esto. Lo claro es que movilizarse a través de esta plataforma se ha transformado en una costumbre para millones de personas que valoran el servicio, comodidad, rapidez, en fin. Para otros constituye también una fuente laboral. Y en ese sentido lo que pretendemos hacer con el proyecto de ley es regular un espacio que por mucho tiempo se ha entregado al benemérito en las aplicaciones de transporte privado. El mejor ejemplo de esto, presidente, es que hasta hoy empresas de este tipo como Uber, Cabify o Bit no existen legalmente en Chile. No tienen un representante legal en nuestro territorio a quien presentarle un reclamo formal y por lo tanto tampoco pagan impuestos. Pero ¿dónde está el problema? Nos afecta bastante este tema de no tener una tarifa básica para la renovación de los vehículos. Porque estamos muy cerquita de que empiece, se promulgue la ley EAT, que es la ley que va a exigir cierta cantidad de años del vehículo, modelo de vehículos cilindradas. Y en este momento no sería factible el cambio del vehículo con la rapidez que ellos lo piden. La ley que busca regular a las empresas será discutida este martes en el Congreso. Cita trascendental. Y claro, vamos a estar atentos y atentas a lo que va a ocurrir directamente en el Congreso. Vamos a cambiar radicalmente de tema y hablar de una instancia bastante importante que convocó Corbio Bio con una serie de representantes locales, universidades, entre ellas. Ya se encuentra con nosotros, en este caso Andrés Cruz, analista de Corbio Bio, para hablar de políticas públicas y de esta instancia pionera a nivel nacional que hablamos de conversatorio sobre políticas públicas, conversar sobre este tema, pero no tan solo conversar, sino generar algo en concreto. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y muchos saludos a los televidentes de TEU. Andrés, ¿cuál es la conclusión principal que se puede sacar de este encuentro que realizaron ustedes la semana recién pasada? Bueno, primero que nada, el hecho de haber puesto en movimiento una red nacional de políticas públicas que esté compuesta por universidades no solamente de nuestro territorio, sino que también de otras regiones, con organizaciones con una sensibilidad regional profunda para evitar de que el tema quede en el olvido. Nosotros sabemos que han pasado muchas cosas en este último periodo y generalmente aspectos tan esenciales como es seguir luchando por la descentralización. Se nos olvida que constituye un pilar esencial para poder ir avanzando sistemáticamente en lo que es la implementación y materialización de los derechos y políticas públicas. Y de ahí que esta iniciativa haya pretendido justamente aglutinar a todos aquellos que tengan este tipo de sensibilidad, no solamente a nivel local, lo que nos ha permitido proyectar un informe que será entregado a las autoridades de rigor para seguir avanzando y obviamente seguir también dentro de la institucionalidad, reclamando por el cumplimiento de los compromisos que las autoridades han ido realizando a través del tiempo. ¿Dónde precisamente está la esperanza de que este documento se transforme en algo concreto y no quede tan solo en recibir el documento, dejarlo sobre un escritorio y que se transforme en nada? Bueno, eso ha pasado muchas veces y la verdad es que constituye también una problemática que podría darse. Para nadie es un misterio que el fenómeno de la descentralización es observado con mucha desconfianza a nivel central y esto trasciende los colores políticos. Aquí no se trata de una posición de un partido político, de una tendencia ideológica o de una trinchera, sino que se trata de la desconfianza generalizada a nivel central en relación a nosotros que muchas veces somos denominados de forma despectiva como los provincianos. Y que no somos capaces finalmente de adoptar decisiones para poder seguir adelante e implementar políticas públicas que puedan afectar la dinámica del desenvolvimiento de nuestras vidas cotidianas. El objetivo es sensibilizar a la autoridad central para que cumpla con el programa de gobierno para los efectos también de que los parlamentarios, no solamente en los que representan a nuestro territorio, sino que también a otros distritos y sus inscripciones, puedan defender de manera adecuada las perspectivas territoriales que tienen las distintas provincias para hacer valer sus derechos, sobre todo en las distintas leyes que se están debatiendo en el Congreso. ¿Y por qué no hacer surgir una nueva batería de legislación o de propuestas legislativas que pueda ir en ese sentido? ¿Cómo proyectan ustedes a las regiones? ¿Cuál siente que sería el ideal de región? Bueno, aquí hay distintas posiciones y aquí uno no puede asumir una vocería tomando en consideración una visión personal. Hay quienes sustentan la idea de mantener la estructura administrativa y política como un Estado unitario, entregándole una mayor cantidad de atribuciones o iniciativas que puedan ser verificadas por parte de los gobiernos regionales, sin la presencia de un delegado presidencial a nivel territorial y que también va a decantar por una discusión que va a tener que darse el día de mañana, que es qué va a pasar con los serenis, quiénes finalmente van a ser los superiores jerárquicos de estos serenis. Y ahí hay distintas posiciones, hasta quiénes también se decantan por una tesis de formular una nueva estructura o proponer una nueva estructura de división territorial que siga los modelos que se encuentran vigentes en Italia o España, de estados regionales, en los que se permite una mayor autonomía política y administrativa, y también desde esa perspectiva también financiera, a las unidades territoriales que se determinen por la legislación que se debata en el Congreso. Él ha entendido que todo es perfectible, pero ¿cuál sienten que habría sido el ideal a la hora de instalar a los delegados o a la figura de los delegados a nivel nacional? Que al parecer no funciona, tenemos bastantes ejemplos a nivel nacional de que no funciona, que hay mucha crítica hacia esta figura en particular. Bueno, Corubio Vivo estuvo desde un inicio apoyando justamente la elección de los gobernadores regionales, pero a su vez manifestando que este era un paso insuficiente, experimental, respecto de algo que se tiene que ir desarrollando con mucho más fuerza. Obviamente actualmente los gobernadores regionales pueden tener muchas ganas, pero tienen pocas atribuciones desde el punto de vista político y financiero para lograr implementar políticas públicas reales y que se condicen o que puedan estar o tengan un correlato con las demandas a nivel local. Lamentablemente hemos visto en este último tiempo que continuamos con el contexto y la realidad de un Estado atrofiado desde el punto de vista unitario, en el que todas las decisiones siguen, pese a los discursos, siguen dependiendo de lo que se decida a nivel central. ¿Cómo ha afectado los escenarios coyunturales, inflación, COVID, a precisamente a una buena materialización de las políticas públicas, en el entendido que aún seguimos con un Estado y gobierno muy centralizado? Creo que esto se puede mirar desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la injerencia. Aquí hay una discusión en torno a un aspecto, por ejemplo, de seguridad, que finalmente depende y hay poco piso político para poder cambiar las circunstancias de que exista un poco más de intervención a nivel local. Para todos los expertos, finalmente la idea es que este poder, esta fuerza policial se mantenga a nivel centralizado y que únicamente las injerencias políticas a nivel local puedan recomendar la implementación o finalmente la movilización de las mismas a nivel territorial. Creo que eso es algo que hay que revisar. Desde el punto de vista de la salud, la educación, obviamente que también decisiones a nivel central, que no tomen en consideración las realidades socioculturales y geográficas de cada uno de los territorios, están destinadas lamentablemente a fracasar o a tener un avance sistemáticamente mucho más o menor o inferior al que estamos o al que se pretendía al momento de su instalación. Y otro aspecto que resulta ser indispensable, el tema de financiamiento, la injerencia prácticamente nula que existe a nivel local en la materialización justamente de los presupuestos que puedan ser invertidos a nivel local también tiene una injerencia porque la falta de injerencia en términos de control del destino efectivo de este financiamiento genera un efecto que es pernicioso a nivel local. No hemos visto muchas modificaciones en este último tiempo, pero confiamos en que a futuro esto pueda llegar a transformarse. Andrés, lo invito a ustedes y también a la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales, también viendo en sus televisores o en sus teléfonos inteligentes, a complementar gran parte de lo que estamos conversando, algunas conclusiones y entrevistas como parte de este encuentro en torno a las políticas públicas que ustedes lideraron. Vamos a escuchar en este caso al doctor Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, y a Jorge Cerón, expresidente de la Corma, para complementar lo que estamos conversando. La posibilidad de integrar a distintos actores, a representantes del Estado, del gobierno, al sector privado y a la academia, resulta, tal como no había dicho, trascendental para el momento en que vive nuestro país. Aquí claramente hay que hacer una gestión estratégica de descentralización de la provisión de servicios que hace el Estado. Si no logramos avanzar en eso, van a existir muchos seminarios como este. Va a seguir el mismo tema, vamos a dar vuelta siempre en la misma condición, pero nos está faltando la decisión de avanzar y gestionar. Ahí planteaba Jorge Cerón temas claves que usted también tocaba. Decisión, gestión, pero gestión rápida, ahora. Sí, nosotros confiamos en que este gobierno se ha comprometido fehacientemente con el proceso de centralización, regionalización. Estamos a puertas también en una oportunidad dentro de la apertura de un nuevo proceso constituyente, que creo que también puede ser una oportunidad y que tiene que tomar en cuenta la experiencia que se ha vertido y la discusión que se ha dado hasta este momento para determinar o materializar esa voluntad que tanto ha faltado. Porque aquí yo creo que más que discusiones, informes, obviamente tienen que existir para presionar la necesaria y definitiva voluntad política para lograr finalmente este proceso tan necesario de centralización que reclamamos en las distintas regiones y provincias de nuestro Chile. Bien, Andrés, gracias por estar con nosotros en esta edición tarde de TVU Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, ahí escuchábamos y también veíamos a Andrés Cruz, analista de Corbio Bio, analizando no tan solo el encuentro de esta red nacional de políticas públicas que puso en marcha Corbio Bio, sino yendo más allá, cómo están funcionando las políticas públicas, lo importante que es descentralizar. Vamos a seguir avanzando en la pauta informativa. Director, vamos con la entrevista con Dalí Radresen. Bien, vamos ahora sí. Lo indicábamos, en la mañana muy temprano conversamos con la delegada presidencial sobre una serie de temáticas, Macro Zona Sur, qué se está haciendo en este tema en materia delictual, cómo enfrentar este tipo de conflictos, y también qué pasa a nivel global, general, en términos políticos, en términos de gobiernos locales, cómo funcionan las seremías y cosas por ese tipo. Vamos, ¿qué les parece?, a conocer un extracto de esta entrevista que hoy día en la mañana tuvimos con la delegada presidencial, Daniela Dresen. ¿Y se está conversando con las comunidades? Efectivamente, eso también es algo que está ocurriendo. Nosotros acá en la región del Bio Bio solamente hemos conversado con más de 200 comunidades. Tenemos, además, proyectos de inversión que son proyectos sentidos por las comunidades. Estamos recuperando la conectividad de las antenas, ¿cierto?, de comunicaciones, que es algo también que era muy sentido por la población de la zona. Llevamos alrededor de 7, 8 antenas recuperadas, ¿cierto?, en la zona, que es la zona de Cañete, Contulmo, Tirúa. ¿Pero en zonas como, por ejemplo, de Puerto Choque, San Ramón? ¿Se ha ido a conversar ahí? ¿Existe diálogo, conexión con ellos? Bueno, yo lo digo, a través del programa Plan Buen Vivir, ¿cierto?, tenemos gente que está constantemente hablando con ellos. Pero en esta zona en específico que yo planteo. Insisto, sí, o sea, en toda la zona de Tirúa estamos hablando con alrededor de 50 organizaciones y 50 comunidades, ¿cierto?, que están alrededor de esa zona y que tenemos un trabajo permanente y constante con ellas. Nosotros hemos hecho también un análisis a propósito, ¿cierto?, de estos últimos meses, de qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que hacer mejor. Y hemos hecho muchos cambios respecto de eso también. Y eso es lo que nos compete a nosotros. ¿Cómo podemos mejorar nuestro trabajo? Después, si es que hay que cambiar algo, bueno, eso es algo que también va a ser una conversación de evaluación dentro de la región, pero también de los distintos ministerios, ¿cierto?, de las entidades nacionales respecto de cómo están viendo el funcionamiento del gobierno. ¿Usted sigue en su cargo? Sí, sin duda. ¿Sí? ¿Tiene la confianza en ese sentido el presidente? No ha habido ningún tipo de llamados de atención ni nada por el estilo. Bueno, tuvimos una reunión el viernes pasado, ¿cierto?, en La Moneda con todos los delegados donde estuvo el presidente y también conversamos respecto a esto. Aquí hay un llamado a fortalecer el trabajo de todas las delegaciones. Vamos a otra temática, conexión vial Chihuayante-Concepción, obras que se dieron a conocer, más bien el estado del avance, poco más del 70% en esta ruta clave para conectar, no tan solo Chihuayante, Concepción, sino también Hualqui, obviamente, y los sectores más rurales. Estuvimos ahí, preparamos una nota en una obra que está, en este caso, a cargo del MOB. Camila Lagos nos presenta el informe. Quienes recorren este camino entre Concepción y Chihuayante saben que la congestión vehicular puede ser compleja. Estas obras vienen a ampliar la costanera para permitir un tránsito seguro y expedito entre ambas comunas. Hoy día se está trabajando en el eje que va ahí, desde el punto de vista del complejo Ocho Oriente, que es el atravieso desde la costanera hacia la calle Ojín y también la conexión hacia Ocho Oriente, pero esos anuncios los tendríamos que hacer en su minuto y obviamente en la comuna de Chihuayante, que es la atingente desde el punto de vista de la continuidad de esta etapa. El proyecto contempla la ampliación desde una calzada simple a una doble, lo que permitirá un desplazamiento seguro, considerando una velocidad de 70 kilómetros por hora. Esto no hay que verlo como algo individual, sino que como una continuación. Nuestra aspiración es que lleguemos pronto a Hualqui con las costaneras, sobre todo que apartamos también en Costanera Sur, en el lado San Pedro. Hay dos tramos dentro del proyecto. El primero es entre el Puente Bicentenario y el Puente La Mochita, y el segundo se extiende hasta el cruce Vinimelis en Lonco. La inversión total supera los 15 mil millones de pesos. Lo importante es que esta obra ayuda a la conectividad no solamente de la comuna de Concepción, sino de la intercomuna, potenciando distintas vías de transporte, favoreciendo no solamente también la comunicación de estos lugares, sino también la seguridad de las personas. La extensión aproximada de la obra es de 4 kilómetros, e incluye la construcción del Puente La Mochita 2, al poniente de la actual estructura, y el mejoramiento de la intersección con calles Argento Aldea, y de todas las calles interiores del sector Pedro de Valdivia Bajo. Esto también es parte de un proceso más largo, de trabajos que se están haciendo también en Ocho Oriente, y de los trabajos que nosotros estamos vislumbrando para la provincia de Concepción, justamente en los temas de conectividad. Los trabajos buscan generar la revitalización de la ribera del río Bio Bio, para lo que se está instalando esta ciclovía. Las obras se iniciaron a fines de abril de 2021, y se espera que estén terminadas en mayo de 2023. 14 horas con 27, lo importante de esta obra es no tan solo obviamente la ampliación, sino además que tiene ciclovía. Vamos a una pausa, luego volvemos con más noticias. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¡Guau! ¡Me tocaste la fibra! ¿Digiste fibra? ¡Cámbiate a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile! Mundo. Tecnología al alcance de todos. Bien, volvemos luego de esta pausa y seguimos con más noticias. En este caso, para hablar de Pulso Político, programa que todos los lunes llevamos luego de las noticias, y que en este caso conduce nuestro colega Flavio Araneda. ¿Qué hablamos? Hablamos de lo que significa la reforma que ingresó directamente en el Congreso. Hablamos de la reforma previsional que anunció en cadena nacional el presidente Gabriel Boric. Vamos a conocer parte de lo que fue la conversación ayer, entre otros un analista también de Corbio Bio y el senador Gastón Saavedra. Un analista de Corbio Bio, Ariel Llévenez. Ariel, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Lo cierto es que las pensiones son bastante bajas en Chile. De eso ya se daba cuenta desde hace muchos años y entonces el proyecto que emerge hoy día aparece, por cierto, resolviendo una problemática que no es estrictamente de hoy, sino que ya se viene arrastrando desde hace bastante tiempo y que requiere de soluciones urgentes. Ahora, en términos de estructura, por cierto que no es un cambio absolutamente radical. El sistema de capitalización individual que nosotros traíamos hasta ahora se sigue sosteniendo, pero ahora lo interesante es que se incorpora un componente de orden solidario y que uno también lo tiene que evaluar en una perspectiva temporal. Porque si bien es cierto, uno podría pensar que con el incremento de los aportes se podrían resolver las pensiones hacia futuro, tenemos el problema de las bajas pensiones hoy día. Se le dijo a los chilenos que iban a tener una tasa de retorno, es decir, una pensión entre 75 y el 100% cuando menos de su jubilación respecto al sol. El pilar solidario, que es la pensión garantizada universal, que se apuesta a que llegue a 250.000 pesos y que esta, por lo tanto, se financie con los ingresos que tiene el Estado a través de los impuestos y por eso es que esto está intrínsecamente legado a que tenemos que aprobar la reforma tributaria para tener más recursos. Hoy, para que ustedes sepan, hay 2.300.000 chilenos que dependen de esta pensión. Esta es la realidad. Y por otra parte, yo te agrego a lo que tú dijiste, el 25% de los chilenos que están pensionados tienen una pensión inferior al nivel de superación de la pobreza, es decir, 206.000 pesos que nos vienen. Bien, ahí veían parte de lo que fue esta entrevista, más que entrevista, conversación que tuvo Flavio Araneda con el analista de Corvio Bio y también con el senador socialista, en este caso Gastón Saavedra, en Pulso Político. Hoy corresponde mensaje directo. Vamos a una información bastante importante que se genera en este caso en la Bahía de Coronel y que trata de que se levanta la prohibición de extracción, 20, consumo de moluscos y otras especies. Mientras revisamos imágenes de archivo, digamos que este lunes, es decir, ayer, la Seremia de Salud del Bío Bío, mediante una resolución, resolvió el alzamiento de la prohibición de extracción, transporte, elaboración, comercialización y consumo de moluscos y otras especies que afectó a la Bahía de Coronel por presencia de marea roja asociada a veneno amésico de mariscos. La prohibición rigió desde el viernes 28 de octubre para mariscos como moluscos filtradores. ¿Cuál les dirá usted? Cholgas, choritos, almejas, ostiones, machas, navajuelas, entre otros, y organismos gastrópodos, como por ejemplo el loco y el caracol, además de los piures. Vamos a revisar declaraciones que entregó ayer el Seremi Eduardo Barra, Seremi de Salud, quien se refiere a esta nueva medida. Tras dos muestras cuyos resultados se encuentran bajo los valores considerados nocivos para el consumo humano y con tendencia a la baja, desde hoy, lunes 7 de noviembre, se levanta la medida de prohibición para la extracción, transporte, elaboración, comercialización y consumo de mariscos bivalvos y otras especies de moluscos, que afectó a la bahía de Coronel entre el límite norte, Punta Puchoco, y límite sur, Punta Norte, por lo que desde ahora se pueden consumir todos los productos extraídos desde dicha zona y en todo el borde costero de nuestra región. Agregando, digamos que las muestras fueron practicadas el miércoles 2 y el jueves 4 de noviembre recién pasado. Repetimos, tras dos muestras que no presentan valores nocivos para el consumo humano, la Seremi de Salud levanta la prohibición de extracción, venta y consumo de moluscos y otras especies en la bahía de Coronel. Desde ahora, es decir, desde ayer, se pueden consumir todos los productos extraídos desde dicha zona y en todo el borde costero de la región. La autoridad sanitaria mantendrá siempre el monitoreo constante en diversos puntos del litoral para obviamente resguardar la salud de toda la comunidad. Seguimos en la comuna de Coronel, pero en otra temática absolutamente distinta. Y en este caso hablamos de brigadas de cuidado del agua. Miren, bastante importante. Se trata de 25 niñas y niños de la escuela Remigio Castro de la comuna del Coronel. Revisamos imágenes de lo que fue esto. Digamos que todo esto tiene que ver mucho, lo organiza la Comisión de Riego. En estricto rigor, quienes fueron investidos de este nuevo rótulo de brigadistas del cuidado del agua fueron investidos a participar de charlas educativas de la Comisión Nacional de Riego. La iniciativa entregó el desarrollo de experiencias en terreno y un ciclo de charlas educativas sobre la relación del recurso hídrico y el medio ambiente. Escuchemos qué les parece parte de lo que dijeron las autoridades, entre ellas la Seremia de Agricultura y el coordinador regional de Zonal Bio Bio Nubles de la Comisión Nacional de Riego, Jorge Muñoz. Apoyando esta importante iniciativa de la investidura de brigadista del agua, esto en un programa también de apoyo que tiene la CNR que es Yo Cuido el Agua. Como gobierno estamos preocupados de cuidar los recursos hídricos y esto de motivar, de incentivar y de inculcar a los niños que también nos apoyen en el cuidado del medio ambiente y es muy importante acompañarlos en esta actividad. Nosotros primero que todo estamos muy, muy contentos y agradecidos por la confianza que ha depositado el colegio, los alumnos y profesores en considerarnos como institución para poder acompañarlos en este gran camino que es el cuidado del agua. Nosotros nos comprometimos al llamado, hemos participado en capacitación, en charlas y para nosotros es muy gratificante atendiendo que hoy día ante la gran crisis climática que enfrentamos es muy, muy importante, es fundamental el cuidado del agua así como institución lo estamos haciendo a través de mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, canales y obras mayores. Agregando, la investidura contó con presentaciones artísticas relacionadas al cuidado del agua con canciones, bandas y danza las cuales fueron interpretadas por estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la comuna de Coronel. Como indicamos, como remarcamos, tenemos ya los primeros brigadistas del cuidado del agua, se trata de 25 niños y niñas de la escuela Remigio Castro de la comuna de Coronel o hay quienes ustedes ven ahí y todo formó parte de charlas educativas de la Comisión Nacional de Riego, una loable y destacable iniciativa que se realizó en la comuna de Coronel. Y de Quillón nos vamos a la región de Neubla en concreto a la comuna Balneario a Quillón que en esta época ya se llena de bastantes turistas sobre todo de entrado diciembre y de entrado enero. ¿Qué fue lo que se realizó? Bueno, digamos que Quillón fue sede de la primera competencia de embarcaciones hechas con material reutilizado que lo están viendo ustedes en pantalla. Pedazos de tablas, bebidas, todo tipo de elementos que los cuales se reciclaron y se transformaron en estas embarcaciones. La instancia donde un centenar de estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la comuna pudieron participar en la construcción de nueve naves. Parte de ellas ya las están viendo y están llegando directamente al agua para participar de este torneo de esta competencia. Digamos que una a una fueron ingresando las embarcaciones a la Laguna Vendaño. Ese espejo de agua es el que están viendo. para poner en marcha los proyectos que participaron por cuatro categorías. Rapidez, originalidad, premio al esfuerzo y el uso de más materiales reutilizados. Escuchemos parte de las declaraciones que emanan de esta competencia bastante entretenida y distinta que se realizó en la comuna de Quillón. muy interesante porque en definitiva lo que hicieron participar en varias escuelas de nuestra comuna más en el liceo donde se fueron entonces armando a medida que iba pasando el tiempo y más encima es lo que significa el compañerismo de ellos es ir buscando ciertos elementos para que en definitiva el voto tampoco se pueda hundir y la competencia en sí fue muy entretenida la que vimos hace un ratito atrás. Lo de construcción fue increíble todos nos apoyamos y fue muy divertido también porque además lo tratamos como más un juego y fue increíble lo del navegar igual fue increíble. Exacto nosotros las cosas las pudimos encontrar en distintas partes las pudimos encontrar en botillería gente que tenía material reciclable en su casa como por ejemplo botella encontramos lingas plásticas que se ocupan como para amarrar los palets eso lo reciclamos todos desde una ferretería y de algunos otros lugares que encontramos y pudimos trabajar con eso y poder afianzar y dejar muy firme nuestro bote para que pudiera navegar obviamente. Sinceramente fue muy emocionante tener que estar ahí pensando como armarlo o que fuera a flotar en los nervios más que nada siempre son los que matan a uno. La acción de todos los adolescentes y jóvenes quienes organizaron además este evento en Quillón el santamen le entregó el primer lugar a las escuelas Puerto Los Frutales de Coyanco y Eros de Litata continuando con el colegio Cumbre del Valle Collage para dar utilidad a más productos reciclados repitimos Quillón fue sede de la primera competencia de embarcaciones hechas con material reutilizado que digamos una o una fueron ingresando lo vieron ya en imágenes donde se desarrolló y se presentaron estas embarcaciones hablamos de la laguna Avendaño en la comuna de Quillón esto en la región de Ñufle vamos a un evento que vamos a transmitir nosotros como canal domingo 20 de noviembre a las 9 de la mañana aproximadamente y hablamos de la corrida Cuatro Lagunas un evento deportivo que ya es una tradición a nivel de la región del Bío Bío y que compite en tres estilos más bien competencias de extensión hablamos de 3, 5 y 10K todo va a partir en la laguna Logalindo durante toda la mañana la competencia que repito vamos a transmitir organiza la municipalidad de Concepción en conjunto con la delegación de Barrio Norte y que va a terminar aproximadamente una y media a 14 horas así que atento no tan solo a la página de la propia municipalidad sino también a nuestra página como indicamos aquí en el GC ingresa a tbo.cl para inscribirse de manera gratuita que mejor llamado a todos los deportistas atletas aquellos que les gustan del runner para participar directamente de este tipo de evento deportivo absolutamente sano hace un tiempo atrás conocimos de los altos niveles de sedentarismo y obesidad obviamente tomando los resguardos del caso van a haber profesionales también participando de este tipo de iniciativas si tienen las capacidades si puede realizar deporte de este tipo hágalo es una buena instancia para renovar energías ojalá el clima nos acompañe seguimos con deporte en este caso vamos directo a twitter una importante información que se genera en el ámbito futbolístico en el fútbol profesional en este caso ligado a la universidad de concepción recordemos se está jugando a la fase de liguilla en la primera división y ayer se jugó un importante partido en estas llaves de ida y vuelta que encabeza la universidad de concepción partido que se jugó en el estadio Esther Roa como ven ustedes acá en el destacado de c.d.u.deconcepción en este caso el twitter de la universidad de concepción arroba futboludec donde se da cuenta del resultado del partido frente a copiapó empate 0 a 0 un partido bastante parejo lo refleja el resultado en este sentido pero que tuvo una leve superioridad por parte de la universidad de concepción ahora queda el partido del viernes quienes salgan ganadores o ganador de esta llave de las partidas y de vuelta debe enfrentarse con Cobreloa que salió segundo en la tabla general tras Magallanes quien se tituló campeón del torneo de la primera división B y por lo mismo subió directamente al torneo de fútbol profesional al torneo de honor quien salga ganador de esta llave repetimos debe enfrentar a Cobreloa y de ahí ese ganador de esa llave con Cobreloa sube directamente a la primera división ojalá sea el equipo del campanil si quieren revisar más informaciones directamente al twitter de la universidad de concepción y también a nuestras páginas y plataformas en internet bien vamos a revisar lo que se prevé para noviembre y diciembre en materia de cultura en materia de espectáculos en materia de arte hay una presencia bastante importante vienen acá a la región del Vivo Vivo los fabulosos Cadillacs una banda emblemática no tan solo del rock argentino sino del rock latinoamericano nos vamos a revisar que les parece tome lápiz y papel a la antigua y anote para ser parte de una de las actividades que le proponemos la región del Vivo Vivo será sede de muchos panoramas para los entusiastas de la danza y la música dando vida a una dinámica cartelera durante noviembre el festival Love escenas bifurcadas consiste en un encuentro internacional de danza contemporánea se realizará desde el 7 al 26 de noviembre en Concepción dando uso a los espacios culturales y públicos de la ciudad Festival Love ofrece una propuesta que incluye residencias clases abiertas y presentaciones de diversas obras la inauguración del festival tendrá lugar en los lunes cinematográficos de Corcuderc con la exhibición de tres trabajos audiovisuales de Chile Brasil y España revisa la programación completa del festival en la página web de Escénica en Movimiento Este es el grupo musical estadounidense Stickman Está conformado por Tony Levine Pat Mastelotto y Marcus Reuter quienes han formado parte de la base rítmica de la banda Krip Crimson Stickman llevará el sonido más puro del rock progresivo al escenario del Teatro UDEC el próximo 19 de noviembre a las 20 horas Los fabulosos Cadillacs han marcado generaciones desde la década de los 80 con éxitos como Siguiendo la Luna y Matador Su repertorio musical es conocido en Latinoamérica y en el mundo llevándolos a ganar dos veces un premio Grammy Se presentarán frente al público del Bio Bio El show se llevará a cabo el 26 de noviembre en el estadio Alcaldesa Esterroa Rebolledo de Concepción a las 18 horas y contará con los grupos La Combo Tortuga y el Bloque 8 como invitados La obra Antes de partir crea un ambiente de diálogo territorial entre las ciudades de Los Ángeles y Concepción a través de la danza contemporánea La obra producida por Joel Insulza y compañía aborda las temáticas de la migración y crisis climática con una puesta en escena que cuenta con 13 bailarines del Bio Bio El 11 y 12 de noviembre la obra Antes de partir se estrenará en el Teatro Municipal de Los Ángeles a las 19 horas Para la ciudad de Concepción la obra se desarrollará el 25 y 26 de noviembre en el Teatro Bio Bio a las 19.30 horas No se pierda todos los eventos de esta cartelera de espectáculos para este mes de noviembre Seguimos con más noticias es un tema que se ha transformado en recurrente y constante hablamos de los problemas que viven los extranjeros acá en la región del Bio Bio y ni siquiera en la región del Bio Bio sino a nivel país ¿Cuáles son esas dificultades dentro de muchas? Entre ellas el acceso obviamente a trabajos a mejores opciones para vivir de una forma digna sino además lo más complejo es la tramitación de las visas Este tema lo transformamos y lo llevamos en profundidad en un reportaje y vino hasta acá al estudio el director regional de Migraciones del gobierno chileno para explicarnos en definitiva cuál es la perspectiva cuál es la fotografía que hacen ellos de lo que está pasando a nivel regional y qué tipo de trabajo se está realizando en torno a este tipo de tramitaciones que algunos dicen que es por falta de personal otros por burocracia Migraciones se defiende señalando que el trabajo se está realizando que existen las opciones para tramitar de forma más rápida las visas Escuchemos en este sentido parte de una entrevista que tuvimos con el director La mayor dificultad que notamos es la forma en que acceden hacia los trámites La mayoría de los usuarios hoy día sigue ocupando su publicación móvil su teléfono para poder hacer trámites consultar descargar subsanar etcétera lo que le genera una dificultad ya que la aplicación la plataforma como tal está pensada para realizarla desde computadores de escritorio por lo tanto no pueden ver el contexto del trámite no pueden subir los documentos que le requieren y eso es lo que les hemos ido orientando también quedan un poco a la deriva cuando desconocen hoy día las formas que tienen para consultar el trámite para descargar su resolución activar su estampado electrónico y después proceder a cedularse todos esos procesos nosotros lo hemos ido educando lo hemos ido normalizando lo hemos ido enseñando cómo realizar sus trámites y en definitiva hoy día las consultas que tenemos son más concretas pero para la realización de los trámites en general ya la plataforma está funcionando sin ningún inconveniente falta en ese sentido quizás una campaña más fuerte más repetida que se visibilice de mejor forma para que la gente sepa lo que usted menciona en la página existen tutoriales también en Youtube pero nosotros nos hemos reunido con los distintos alcaldes con organizaciones de la sociedad civil con representantes de migrantes donde hemos hecho capacitaciones de cómo se hacen los trámites hoy día en la mañana venimos saliendo de una capacitación que abarcó desde Ñula y Sen con todos los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial que también van a poder asesorar a los migrantes en este sentido y seguimos trabajando en aquello por cierto es un desafío que tenemos que implementar nosotros como servicio no solo a la comunidad sino también a aquellos funcionarios públicos encargados de ayudar a realizar estas gestiones precisamente en ese tema ¿cómo lo tiene que hacer un extranjero que requiere de esa ayuda que usted menciona? la oficina nosotros se encuentran abiertas atendiendo público tres veces a la semana lunes, miércoles y viernes los martes y los jueves generalmente resolvemos las dudas ni chatillas que van quedando para poder dar respuestas efectivas y oportunas también a la ciudadanía puede acercarse a nuestra oficina o también vía remota a través de la plataforma ayuda puede consultar en caso que tenga alguna dificultad puede simular también la forma de hacer el trámite o puede visitar los tutoriales que también existen para aquellos ¿tiene la cantidad de personal idóneo usted como director a nivel local para poder satisfacer o más que satisfacer resolver las problemáticas que denuncian algunos extranjeros en ese sentido? lo que pasa es que hoy día el servicio es un servicio que funciona a nivel de plataforma en forma digital somos un servicio pionero un servicio que está en línea con la modernización del estado y por lo tanto aquellos que analizan las resoluciones son un equipo a nivel nacional y este equipo es interregional y que no necesariamente tiene que estar ubicado físicamente en una oficina para poder dar solución a la problemática que presentan los usuarios por cierto que siempre nos gustaría ser más funcionarios para poder realizar más rápido los trámites pero hoy día ya somos 7 funcionarios la meta es llegar a 13 a medida que la ley de presupuestos nos vaya proporcionando nuevos recursos para la contratación de nuevos funcionarios lo vamos a seguir haciendo ese alineamiento que ha dado el director nacional pero por mientras afortunadamente hemos ejercido buena coordinación entre distintas regiones y con el nivel central para poder dar una solución a estos trámites bien y de esta entrevista que pueden nuevamente revisar en el canal de YouTube y también en nuestra página en Internet vamos a revisar precisamente nuestra página que tenemos en destacado una importante cita para hoy día nuevamente a las 20 horas hablamos de bio-biodiversidad si quiere revisar el capítulo de ayer puede directamente pinchar ahí como bien lo hace nuestro equipo de producción para conocer de lo que fue la caleta chome como hábitat de especies costeras en peligro esa fue la temática que se analizó en este caso con el periodista y editor de contenido de nuestro canal Edgardo Vargas tal como desarrollamos ahí en un nuevo capítulo de bio-biodiversidad el historiador naturalista Jaime Varela y el periodista y director de contenido como lo mencionábamos Galo Vargas nos muestra los rincones y maravillas del sector de la costa de Hualpén específicamente llegaron hasta Chome para visibilizar la historia y secretos que preceden esta reconocida caleta y su fauna parte de lo que es esta serie de cápsulas reportajes muy en el estilo documental que estamos lanzando todos los días en nuestro noticiero central y que quedan alojados en nuestro sitio en YouTube también puede ver parte de ellos en Instagram también en Facebook y también en Twitter parte de lo que ha sido este biodiversidad que hoy tiene su cuarto capítulo pasada las 20 horas seguimos revisando nuestra página en internet en este caso hablamos de nos saltamos de TVU al diario Concepción gobierno repicará con clave oficialista en Bio Bio parte de lo que tienen destacado nuestros colegas del diario Concepción también está la edición de Todo Deporte Radio que siempre nos pone a tanto de lo que está pasando no tan solo en materia de fútbol sino en una serie de disciplinas básquetbol rugby y así podríamos seguir hablando también han destacado en el diario Concepción los datos COVID y al costado presidente Boric explica las razones de por qué la reforma previsional no contempla a Capredena algo de esto conversamos en realidad de la reforma previsional hoy por la mañana en este caso con la delegada presidencial Daniela Dresden vamos a Cultura y Espectáculos baterista Alejandro Espinosa protagoniza este martes la tercera sesión del ciclo Jazz Vinos y Blues también un ícono a nivel regional hay algo importante que nos dice nuestro director tenemos entradas si quieren participar del evento nos escriben directamente al Instagram y obviamente participan se van a sorteo y como saben hoy por la tarde pueden estar en este ciclo Jazz Vinos y Blues los ritmos sincopados y la improvisación presente acá en TVU parte de lo que ya ha destacado diario Concepción y el tema política preocupación por manejo de residuos domiciliarios va a llegar al parlamento ha escalado bastante esta temática que hemos llevado no tan solo en profundidad nosotros el diario Concepción la radio Universidad de Concepción también nuestros colegas de la discusión en Chillán parte de lo que lleva en este caso diario Concepción saludos a nuestros colegas que día a día nos informan en este caso de una serie de noticias y hechos relacionados con la región del Bío Bío y también Newble y hablando de Newble vamos a la discusión en Chillán revuelo causa video de banda extranjera armada que amenaza a Chillán esto se ha viralizado a nivel país se da cuenta de esto y obviamente lo lleva en portada en destacado en este caso el diario La Discusión de Chillán también sigan el dial online 94.7 FM parte de lo que lleva en este caso el diario La Discusión y abajo en las noticias destacadas hasta 500.000 podrán ganar jóvenes en concurso de micro relatos unidad para reformar a nivel local partidos oficialistas destacan con cable y al costado a mi izquierda alumnos de Liceo Puente Newble obtienen tercer lugar en olimpiadas de matemáticas parte de la información que en este sentido lleva el diario la discusión de la región de Newble en Chillán vamos a internacional que les parece importante información que se genera y que se genera relacionada en este caso con Estados Unidos recuerden hay una etapa bastante clave en la elección del congreso y cuántos de ellos van a aportar o apoyar definitivamente este segundo periodo o segundo lapso o segundo tiempo de Biden hablemos en destacado de lo que dice el país las urnas miden el descontento con Biden y los apoyos de Trump una jornada bastante histórica trascendental que se vive en Estados Unidos y que llevan destacado el país vamos a estar destacando este tema de la comunidad del contenido por la tarde así que atentos también vamos a estar revisando parte de lo que significa esto recordemos Estados Unidos Brasil son socios emblemáticos de una serie de naciones y obviamente lo que se trata en Estados Unidos en Brasil en Rusia y así podríamos hablar de toda Europa repercute obviamente en Chile por eso es importante conocer de lo que lleva en este caso el diario El País vamos a revisar otro medio que le parece director The New York Times su versión en español destaca gran parte de lo que es también las elecciones en Estados Unidos y también destacado hacia abajo noticias relacionadas con la política una guía para el día de las elecciones en Estados Unidos cómo monitorear los resultados de las votaciones de esta noche obviamente los ojos como estuvieron muy concentrados la semana pasada recuerden ustedes las elecciones en Brasil hoy se concentran en lo que va a pasar en Norteamérica en concreto en Estados Unidos parte de lo que lleva The New York Times y abajo como lo destaca bien director con el cursor la Copa del Mundo está a unas semanas de comenzar y nosotros que pensábamos que con el caso Castillo íbamos a entrar dentro del mundial bueno nada de eso ocurrió Qatar está a la vuelta de la esquina ya hay una serie de promociones nosotros también hemos destacado obviamente lo que significa en términos deportivos este encuentro mundial ¿por quién ha puesto usted? muchos dicen que Brasil otros dicen que Alemania otros dicen que la sorpresa la puede dar Argentina otros apelan directamente a Bélgica como la sorpresa incluso también Holanda lo vamos a decir Italia obviamente Italia no está parte del mundial ¿a qué niveles llega la pobreza la desigualdad y la corrupción en Estados Unidos y cómo se compara con América Latina? en este caso lo lleva la BBC News Mundo lo decíamos los ojos del mundo están concentrados en lo que pasa en Estados Unidos hasta ahí la revisión de los medios nacionales regionales y también internacionales vamos a revisar el tiempo que les parece cómo va a estar la jornada para los próximos días acá en la región del Bío Bío bastante nublado la jornada bastante fría desde muy temprano acá en la capital de la región del Bío Bío Concepción que ahí lo ven martes que se proyecta para la tarde ya 16 grados para mañana que lo acompañe en las parcas y entre sentido un café bien cargado porque va a estar lloviendo y la temperatura va a ser más baja que hoy 13 grados y la máxima de 14 para el jueves parcialmente nublado máxima de 15 provincia de Bío Bío temperaturas mucho más altas hay un microclima hay 24 grados para hoy miren para el miércoles también se prevén lluvias para el jueves parcialmente nublado una máxima de 18 grados y una mínima de 10 y de la provincia de Bío Bío nos vamos a la provincia de Arauco a la comuna de Lebu la ciudad de los vientos martes hoy bastante frío igual máxima de 16 grados miércoles lo mismo va a pasar también en la región de Ñuble va a haber lluvia temperaturas bajas la máxima va a ser de 14 grados y el jueves máxima de 15 así nos espera o más bien así se está presentando la primavera acá en nuestro país bien y con esta información nos despedimos manténgase la sintonía de TVU más tarde la comunidad del contenido y a las 20 horas nuestra edición central de TVU Noticias chao que estén muy bien TVU Noticias tarde de TVU Noticias de TVU Noticias de TVU Noticias de TVU Noticias